When you try your best, but you don't succeed Soy Sam y jugaba a hacer loquera, jugaba con mi hermana, ella hacía de modelo, la peinaba, hacíamos producciones de fotos. Estudié en la Academia de Oscar Colombo en Buenos Aires, en el año 2012. Primer día sentí amor y supe que iba a hacer eso por el resto de mi vida. Elena es un proyecto que tengo hace mucho tiempo, siempre lo tuve, estábamos con mi marido y le dije armar este proyecto juntos. Bueno, a él le encantó la idea, fuimos formando Elena, lo que es Elena hoy con cada detalle mínimo del café, del lugar donde te van a esperar, de todo. Elena es lo que siempre dice, lo que siempre soñé, que cuando vengan Elena se lleven esa experiencia, que sientan ese amor, esa buena vibra, ese pedacito de familia que conocemos acá. Arrancamos y a los tres meses, pandemia. Y sentía que mis sueños se derrumbaban, y la verdad que fue un momento muy duro. Y ahí llegó mi marido, mi socio, para levantarme y para impulsarme, para seguir adelante por este sueño. Pero sorprendentemente, la verdad me emociona, me emociona muchísimo, hasta que ánimas llevo lo que logramos. Lo que quiero decirles es que no estén en el momento de estar lista, ya preparada, porque ese momento nunca llega. Llevan a cabo su sueño con amor y con dedicación, y todo se va a dar. Queremos que se lleven una experiencia antes de un simple paso por la pelitería. ¡Gracias!